Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras no lo repones Tú sabes que estoy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero quemarás No quiero quemarás No quiero quemarás Tú ya conoces mi vida Que a veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No más no llores Si alguien te canta Tú sabes que estoy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero quemarás Te dejo en el mundo Te dejo en el mundo Gracias.